Bueno pues a todos los chavales, soy Gius, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Y en el último episodio conseguimos por fin hacernos categoría de clan 1, somos mercenarios Estamos ya cerquita de la categoría de clan 2, eso quiere decir que aumentará nuestra capacidad de tropas Y estamos en guerra con estos de aquí Estamos bien en todo creo, grupo, a ver, vale Estamos bien en todo, tenemos comida para unos cuantos días Así que chicos lo que vamos a hacer es buscar guerras Vale Vamos a buscar guerritas por aquí cerca Tal y como vamos actualmente yo creo que podemos ganar grupos de hasta 60 incluso sin me apuras Vale vamos a hacer esto, no lo había visto Vale como veis chicos se ha quitado la cámara de los vídeos por el simple hecho de que pienso que Estos vídeos se disfrutan bastante más Así la verdad Vamos a subirle medicina Sí, le voy a subir esto Y administrador A ver A ver Infantería 57 Caballería 1 a distancia 31 Y nosotros Infantería 27 a distancia 16 Pero claro Con la caballería podemos hacer bastante Es una fumada Es una putísima fumada No sé como cojones Ni siquiera me lo he podido llegar a pensar Vale Vale Es que de verdad A veces pienso que soy retrasado Jugando estos juegos Tío Porque se me ocurre en cada cosa A ver Ven hijo Es que ahora me pongo a percibir A nueve bandidos La montaña ¿Qué me dais? Podéis llegar a ser buenos Venga A ver A ver si vamos a ayudar aquí Va Amigo Vamos Pero es que sí Que sí Que sí Que sí Toma A ver Es una puta mierda Lo que nos llevamos Pero Lo importante Uh Es esto Lo importante Ahí pensé que Hostias Espérate Vale Joder Es que me estáis Me estáis jodiendo Me estáis jodiendo Realmente Enviamos Estas batallas No merecen la pena Realmente A ver A ver A ver Estos Vale Vale Vamos a ir por aquí Hemos subido Hemos subido de nivel De que Uh Administrador Eh Eh Vale Enviamos Enviamos Hemos prisioneros Llegamos todo esto Vale Luego para la izquierda Vale Si nos encontramos Si nos encontramos Con un grupo Parecido al nuestro Que no sean Aldeanos 115 Vale Vale Hemos subido de nivel Tácticas Hacemos cerradas Que es lo que más Solemos utilizar Aplicamos Esto Mejor aquí Pum 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 27 16 14 Vale Hasta que no Suba Es que una caravana Me revienta Y ese también Si fuesen 70 Una cosa así Ahí sí Podría pelear Con grupos De 70 Yo creo que sí Que puedo pelear Es que una caravana 18 de caballería Es bastante Así que no la cojone Vamos Ni en moto Tiro para acá A ver Esta quizás Pero mira Yo corro 4,9 Ella 5,4 Vale No Me emburra Estos 17 Hay por aquí Enviamos Vale Tiro por ahí Otra vez Realmente Están creando ejércitos Pero no están Haciendo nada Entonces Por eso No me estoy uniendo Aquí nos están Intentando conquistar Un castillo Pero nosotros No Nosotros Intentamos Conquistar Nada Tío 15 bandidos De montaña Por aquí Hay Hay cositas Me dijo Cógelos ya Vale Enviamos 1,8 Bueno Poco a poco Poco a poco Pues oye Vamos Nos faltan 19 Realmente 19 Uh Que bien me vienes Lucón Venga Con gusto Para mi también Amigo Hay que matar Aldeanos Bueno Si son 40 y pico Me enviamos 1 con 1 Nah No me ha Nada En verdad Mmm A ver Vale Estos son Estos de aquí Y estos Hemos dicho Que el guerrero Del clan Si nos pasamos La capacidad Vamos a ir Vamos a ir más lentos Pero bueno Hay No hay nada Cerca para vender Bueno si vamos aquí Ya está Vendemos un poco Mira compramos caballos Mejor que vender Bueno vender también Pero compramos caballos Nos llevamos todos los caballos Y le damos todo Comprar productos A ver Caballos Mira me quedo estos Y de comer Nada Esto Nada 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 Vale Por todo lo que le he vendido Y que poco me ha dado ¿No? Vale Vamos a subir un poco La carga Listo Y ahora podemos subir A estos Perfecto Perfecto Vale Esto es Lo de antes Lo de antes Por aquí Nada Oye No estamos encontrando Ningún ejército Al que podamos Enfrentarnos Tío Sí Claro 189 No Dame uno de De 60 70 Cabrón Para 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 Ven para acá Vale Vamos a enviar O sea Hay mucha diferencia Está llegando otro Vale 4 con 5 Tal 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 Perfecto No hay prisioneros Ah Sí, sí Vale Agire Sé Algo No hay Con Un mensajero con oferta de matrimonio para Nogant de Taberena Un mensaje de Yorig, líder de los Ormidoving Él propone que su pariente Taberena se case con Nogant de tu clan Parece que la pareja es compartible Aceptar ¡Estamos de boda! En el cuarto día de primavera de 1085, Taberena se casó con Nogant Continuar Me encanta Hay que tener hijos, chicos Vale, se han conquistado esto Vamos aquí a Sarbot Vale Esto lo está a ver más Me encanta Comercio Comercio Creo que eso me lo quedo Esto lo tenemos todo, todo, todo Hostia, es la de grano que tengo Vale, eh, dame Me vas a dar Y vamos a hacer el torneo Que necesitamos pasta Que me he quedado un poco pelado después de esto, chicos Que tengo una cantidad de comida indecente, en verdad Vamos a llevarnos 3 de renombre Pues si, en caso de ganarlo Lo cual nos va a venir muy bien Pero vamos, tal y como estamos equipados Yo creo que ya sí Nos llevamos una espada Vale Caballería blandiana Vale Esa la E Estaba dando la F Pensando que era la F Pero es a la E He atacado el caballo Pero no le he dado Vale Vale Venga, hijo A ver, si ahí sí tiramos al caballo Ya está, ¿sabes? O sea Vale Y la última será también una batalla de espadas Seguramente Vale Perfecto Guay No le di No le di Vale 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 Vale, joder Perfecto Pues nos vamos a llevar Mil y pico de las apuestas Y el escalpelo 1500 Vale El escalpelo me sirve Porque si no me sirve Lo vendo A ver A ver Si es bonita Me la quiero Realmente no utilizo espadas Más que en ocasiones contadas Entonces tampoco me preocupa mucho Inventar Me gusta más Me gusta más La verdad Vale Pues listo Comercio 526 Grupo ¿Qué pasa con el grupo? Vale Puedo ir Y meter a 3 más Let's go Listo Revolta a tropas Listo Espera ¿Qué pasa con el grupo? ¿Qué pasa con el grupo? Y ahora Inventario Bueno Ya cuando tengo Lo de estos Todo Venga Vámonos Acción hostil Asaltar a aldea Y a tropas Mira Hemos perdido a 6 9 con 2 de renombre Let's go Puta capacidad Tío Se van a sudar Me voy a sargo Tío Ya está Ala 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 Que locura Lo que estamos saqueando Vamos a vender Todo lo que tenemos En sargot Ya veréis Ya veréis Ya veréis Y nos vamos Aquí A atacar esto Comercio Vale Vale Pon eso Vale Ahora Me vas a dar Vas a dar ¿Qué me vas a dar? Vas a dar Una de estas Y dos de estas No espera Que le ha liado Así Ahora Y esto Y a ti Te damos Eso Eso Y esto Y esto Lo vendemos Joder Que vendo Tomas por culograno Tío Vale Vale Vamos 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 aquí A hacer relaciones 24 14 Vale 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 Y te vamos a dar Unas jabalinas Esto lo llevo Esto como lo llevo todo Que coño Y a ver Y a ver Buah Que vaya Venga Las espadas Vale Viene este Ah Ya nos están conquistando Que putada Vale Creo que hemos subido El nivel de clan Eso es Vale Y ahora Nuestro grupo Puede ser de 84 Cabrón Vamos Vamos a A reclutar Gente Vamos a reclutar Gente Pero ya Vale 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 Y ahora realmente Ya con 84 Ya podemos hacer Cositas Vale Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos A quitar Vale Y este Menos Hostias Igual ya los dos juntos No 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 Esta va a estar Muy bien Esta va a estar Muy bien Chicos 230 Contra 274 Nosotros somos menos Pero parece que podemos ganar No sé si me dejarán a mi dirigir A mi ejército O si no Vale Yo me voy a ir con estos Realmente estamos en una posición muy buena Tenemos la ventaja De la altura Así que yo lo que haría Sería bajar Eso es Bajar es Los Hostia Espérate Vale Vale, vale No sabía que tenía mi ejército Claro Ellos están haciendo lo mismo No quieren avanzar Infantry Move Make a shield wall A ver Realmente Joder Ya murió uno Esto es simplemente para tocar los huevos Oye Moveos Claro Moveros Tío Vamos a tocar esto Un poco los huevos Ya que están atacando desde aquí Están aquí todos sus 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 arqueros Arqueros Vale Vale Vale, 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 vale Ya la cosa cambia Ya empiezan a caer los suyos Caballería que cargue Vale 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 No creo que vaya a coger a ninguno Pero bueno Vaya hostia no me acabo de llevar Si pillamos alguno de frente Hay que ir avanzando Vale Solo uno Solo uno Solo uno de daño 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 Ah, vale, la caballería Que me siga Ven aquí, hijo de puta Vale Vale Si ataquen todos, estamos perdidos ya Nada, si es que no estoy haciendo daño, tío Solo quedo yo Yo y los que están huyendo Ah, bueno, quedan nueve caballeros por ahí No, pero Es que no puede ser, tío O sea, ya me dirás tú ¿Por qué no han atacado? O sea Entiendo que somos menos y tal Pero, joder No te puedes quedar aquí Beti atrás de una roca Mientras se están matando gente, ¿sabes? Vale, venidos A ver, es imposible Somos nueve contra cien Pero por intentarlo Toma 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 Que me sigan otra vez Me cago en Dios Si cada vez son más, tú Y así Por un lateral Oigo Nos retiramos Acabamos de perder Todo el ejército Pensando que podríamos Wow Pensando que podíamos Vale 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 Venga Nos vamos Espérate que me van a venir a tocar los huevos Vale Recutar tropas No hay nada Vale Y tenemos que pillar comida Vale Vamos a ir por aquí Que aquí no estamos en guerra Me se hace algo de una puta vez El 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 tío Al que servimos Por aquí Vale Vale Tropas Me lo llevo Todo Y comercio No he montado nada Vale Vale Y ahora volvemos a ser 54 Ahora necesitamos subirlos de nivel Claro Para eso necesitamos encontrar un ejército Pequeñito Pequeñito No llegamos No llegamos No llegamos Mira Este Fenagan no es que sea exactamente pequeño Vale Vale Vamos aquí A ver si podemos Podemos Conseguir algo Dos Vamos aquí Somos 70 Somos 70 82 Vamos 82 82 pero 82 débiles Hay que tener eso en cuenta Chicos Ahora Enfrentar a unos ejércitos De menos De O sea De más de 60 Yo creo que no podemos No se dirá pocos defensores ¿Por qué coño no lo estamos conquistando tío? Oye ¿Podéis hacer algo? Por el amor de Dios Vale Están aquí conquistando Vamos para allá Tío Nos unimos a la serie Claro Es que Joder Le vamos a enviar Porque oye Mira Somos 800 Contra 48 No merece la pena Meterse a Hacer nada Se están juntando Peligrosamente Por aquí Enviamos Se muere uno Suben 5 de nivel Vale Ganamos poquito Pero ganamos cosas que nos interesan Mira Subimos a este Listo Vale Ahora Tú te vienes Tú te vienes Tú Te vienes Tú Te vienes Y tú Pues Te vienes Y tú te vas Ahí es verdad Ahora he perdido A Te pillo Claro Claro Rateando Tú te vienes Y tú Tú te vas Ahí No llegamos Enviamos Enviamos Vale Todo esto Me llevo Todo esto Vale Tenemos 21 arqueros Ya Eso está Bastante bien Te lo llevas Todo Y te vas Aquí Parece que hemos vuelto A recuperarnos Robalt y Robalt ¿Dónde está Robalt? Vale Ya Ok Pues ahora vamos a por ellos Vale Comercio Me dan 10.000 Me dan 10.000 No No tengo tanto Vale Y ahora Grupo Vale Vale Y vamos A Robalt Deja 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 Vale 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 Tenemos que llegar A categoría Del clan 3 Para poder Unirnos Como vasallos Al señor Estras tabernas Llevar Llevar Grupo Vale Eh Grupo No Aquí Inventario Vale Tenéis los caballos ¿No? Si Let's go Aler Mira Estos están aquí Como muy abandonados Los de Teriad Bueno Estos están por aquí Pero bueno ¿Cuántos tiene? 50 defensores Tenemos que asaltar Venga Vale Está más o menos bien Vale Vamos a hacer una cosa Esto para ti Esto para ti Nos curamos más rápido Así Realmente Tampoco tengo que saquear Nada Vamos a unirnos A Berkert Vamos a unirnos Pero ¿Por qué no me puedo unir Al asedio? Hijo de puta No Hay que meterse ¿Dónde hemos ganado el punto? Que no lo veo Me interesa hacer el torneo No, no voy a hacer más torneos Ahora de momento ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Vosotros dos Vamos a ser Caballeros Vale Vamos a ver si encontramos Una última batalla Chicos Y lo vamos dejando Por aquí Tiene que ser una batalla Interesante Porque Es que no ¿Por qué no te unes? Chunio Vaya que voy Ahora sí Esta sí Chicos Esta sí Esta tiene muy buena pinta Y creo que Que la vamos a ganar Además Y nos vamos a llevar Bastantes cosas De hecho Claro Al ser mercenarios Yo controlo Mis Mis tropas Claro Me acabo de dar cuenta ahora Si fuésemos vasallos Sí que es verdad Que si hay un señor Por encima nuestro No De hecho El líder del ejército Sería el que lleva El que dirigiría Todas las tropas Pero bueno Todas las tropas Que se queden ahí Mira La caballería Ahí se van a quedar Que realmente No va a haber diferencia Mira a estos Mira a estos Mira a estos Atacar a estos Hijos de puta Diga a mí me van a tener Que explicar Por qué Somos nosotros Muchos menos Ahora ¡Ala, ala, 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 ala! No voy a tener que explicar porque... ¡Hala! ¡Venga, venga, venga, venga! Si éramos 400 contra 400, tío. Bueno. Ahí está. A todo lo que he dado. Vale. 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 menos me voy o sea, éramos éramos nosotros más de hecho y ahora somos la hostia menos, tío oye, los putos caballos de mierda es que no lo entiendo, tío no lo entiendo me hago un tu puta madre ¡Hala, venga! es que no lo entiendo, tío si éramos los mismos no lo entiendo, te lo juro, ¿eh? no lo entiendo te juro que no lo entiendo no puedo hablar con el este qué locura, ¿eh? qué locura los chicos lo vamos a dejar por aquí acabamos como prisioneros después de haber empezado más o menos bien pero bueno al final estas cosas pasan estamos intentando erusear un poquito lo que es la el renombre para ya ser vasallos de un señor y está pasando factura porque me estoy metiendo en en batallas que no debería dicho esto vamos a guardar y nada chicos espero que os haya gustado deseos de darle like favorito suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós vamos a ver vamos a ver